Música Amigos de Rodecoasterio México, ¿cómo están? Nosotros muy emocionados, porque como lo vieron en el título del video, llegan nuevas experiencias a Papalote Museo. ¿Quieres conocerlas? Quédate hasta el final del video, ya que te daremos algunas recomendaciones para que visites el museo con estrictas normas de seguridad. Si estás listo, comenzamos. ¡Qué felicidad más grande de estar aquí todos y celebrar la reapertura de Papalote Museo del Niño! Exactamente seis meses después de que cerramos nuestra puerta, el 17 de marzo. Papalote Museo del Niño fue el primer museo interactivo en México y desde hace 26 años lleva a sus visitantes el aprendizaje a través del juego. El museo cuenta con más de 100 exhibiciones, muchas de ellas para todas las edades, como la pared o cama de clavos, favorita por muchos. O si lo tuyo es conocer el cuerpo humano, aquí tendrás la oportunidad de conocer cada parte. Increíble, ¿no? Like si visitarías Papalote Museo del Niño. Pero, ¿es seguro visitar un museo interactivo en estas épocas? Familia que quiera ya venir a jugar a Papalote, con un protocolo de higiene muy riguroso, con todas las medidas sanitarias necesarias, pero sobre todo con una experiencia de bienestar, que les va a brindar tranquilidad después de todo este proceso que hemos vivido en confinamiento. Los cuates del Museo Interactivo nos enseñan a lavar las manos y utilizar correctamente el gel antibacterial. Esto es para que lo apliques en tu nueva normalidad. Todas las exhibiciones tienen una capacidad reducida, están marcadas las exhibiciones, la cantidad de personas que pueden estar en una exhibición al mismo tiempo. Los cuates también nos ayudan a mantener ese orden y hay señalización por todo el museo, para mantener filas con sana distancia en el área de alimentos, incluso en algunas de las exhibiciones. Y de esta manera vamos a procurar que las familias que están jugando en una exhibición, pues mantengan sana distancia con otra familia que pueda estar en alguna exhibición en otro lado. Es importante que todos nos comportemos con corresponsabilidad. Y lo estamos fomentando, lanzamos una campaña que es Todos nos cuidamos, en donde le invitamos a todas las familias que porten el cubrebocas. Los niños también deben portarlo y de esta manera también fomentar en ellos esa responsabilidad para cuidarnos entre todos. Tanto el staff como los visitantes deberán cumplir con este protocolo y eso es lo que nos va a permitir que puedan tener una experiencia como siempre la han tenido en Papalote. ¿Las noches de adultos en Papalote se realizarán en esta nueva reapertura con la nueva normalidad? Por el momento está cancelado, no vamos a tener noches de adultos durante lo que queda el año. Esperamos que cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, podamos tener ya eventos de otra magnitud y el jueves para adultos estará considerado. ¿La megapantalla IMAX y el domo digital abrirán con la nueva normalidad? Permanecerán cerradas hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Una vez que esté en verde, vamos a reabrir con la capacidad limitada de aforo. Ahora bien, con la reapertura del Museo Interactivo llegaron nuevas experiencias. ¿Serán para todas las edades? Estamos abriendo con nuevas exhibiciones. Primero la exhibición temporal Todos jugamos, que es una exhibición donde se exhibe la colección de juguetes tradicionales de Papalote. Va a provocar un diálogo intergeneracional con las familias, porque van a encontrar juguetes que utilizaban sus abuelitos, pero también los niños de ahora. Cuenta con una increíble colección de más de 3.000 juguetes de toda la región de México. Fueron hechos por talentosos artesanos de diferentes materiales y en todos los tamaños. Los que ves aquí son solo una muestra, pero esta colección es una de las más importantes de México. Otra exhibición muy importante es el Mini Super Chedrawi, que es una de las exhibiciones icónicas de Papalote, en donde está completamente renovada con tecnología nueva para hacer una compra inteligente. Sí, pues este es el Mini Super, es una nueva exhibición de Papalote, el Mini Super Chedrawi. Como pueden ver, lo que los niños hacen es representar juego de rol, juegan a comprar y también a vender, pueden ser canicero, panadero o vender en la carnicería. Lo que queremos aquí es que los niños entiendan que en el super pueden comprar lo que necesitan y que con ayuda de la tecnología y de las personas que trabajan aquí, la compra es más fácil y compran realmente lo que necesitan. Ok, vimos en la parte de atrás un vestidor virtual. ¿Qué función tiene en este supermercado? Pues la tecnología nos ayuda a comprar y va avanzando cada vez más. Entonces este vestidor lo que hace es que le coloca a los niños de manera virtual las prendas sin necesidad de probárselas. Y también tenemos un interactivo en donde los niños pueden decorar su propio pastel y llega virtualmente a su casa ya con los adornos, los sabores que ellos decidan. Algo sorprendente es que pudimos apreciar un baúl del futuro. Este gran baúl es al mismo tiempo una cajita de olinala guerrero con una madera que se llama linaloe, que tiene un olor muy rico. Aquí se guarda un gran tesoro. Cartas, fotografías, videos y dibujos de niños mexicanos que quisieron compartir sus ideas y pensamientos en 1998. En 2050 abrirán este baúl y conoceremos qué pensaban en aquel entonces. ¿Hubieras guardado tú una carta en este baúl? Déjalo en los comentarios. Si tuviste alguna pesadilla, el museo contará con su monstruo Come Pesadillas, donde a través de un papel escribirás o dibujarás y se lo podrás dar al monstruo para que se lo devore. Qué gran actividad, ¿no crees? También algo muy sorprendente es que Papalote Museo El Niño entró con un precio súper accesible, ¿verdad? Así es, mantenemos un precio al 50% de descuento de entrada al museo, son 99 pesos. Y con esto lo que buscamos es que más familias puedan visitarnos en estos días que vamos a tener disponible. Como te decía, es el 30% de la capacidad, por lo tanto les recomendamos que entren a la página papalote.org.mx para que conozcan toda la información del protocolo de higiene, el uso de cubrebocas y todas las indicaciones que deberán cumplir y que puedan reservar con anticipación sus boletos. A conclusión, Papalote Museo El Niño es muy recomendable, ya que cuenta con diversas estrategias de seguridad y sanitización donde los niños y adultos podrán gozar estas experiencias, y las nuevas que implementó ahora con su reapertura. ¿Qué tal? ¿Atractivo, no crees? Si te gustó el video, no olvides darle like y comenta alguna experiencia que hayas tenido en este museo, o que pudieras implementar. Síguenos en nuestras redes sociales como Rollercoastero México en Facebook, y en YouTube e Instagram como Rollercoaster MX. Nos despedimos con este mensaje de la licenciada Adriana de los Palos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Amigos de Rollercoaster, los invitamos a Papalote Museo El Niño. Cuando ustedes estén listos para visitarnos, Papalote ya está listo con todas las medidas de sanidad necesarias para que vivan una experiencia saludable y de bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!